¡Nuselar! La palabra es Nuselar. ¡Solo un capítulo más! El podcast seriéfilo. Este es el camino. Este es el camino. Este es el camino. ¡Hola, hola! Os damos la bienvenida a solo un capítulo más. Temporada 1, episodio 10 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Madre mía! Soy Andrés Palomino, guionista de televisión y showrunner de este humilde podcast en el que hablamos de series y hacemos algún que otro spoilers. Pero lo hacemos en los spoilers en su sitio, lo que vendría a ser el territorio spoiler. O sea que en la primera parte del programa no os preocupéis porque no os vamos a destripar nada grave, pero a la que escuchéis el territorio spoiler, ahí sí que podéis darle a la pausa si no queréis que os destripemos la serie en cuestión, que es una serie que aparte es muy susceptible a los spoilers y se puede destripar muy fácilmente. Pero bueno, vamos a comentarlo ya con nuestra invitada de hoy, que es divulgadora de ciencia y ficción. Ahí, todo junto. Gisela Baños, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas. A ver, a ver. ¿Qué os parece, Debs? Que creo que es un ejemplo muy bueno de lo que acabas de decir, de divulgar ciencia y ficción a la vez. Exacto, exacto. Bueno, pero antes de hablar de la serie de la que vamos a hablar, si te parece, Gisela, hablo un poquito. Tú divulgas ciencia ficción y después divulgas ciencia también. ¿Se pueden hacer las dos cosas a la vez? Se deben hacer las dos cosas a la vez. Porque fíjate que la ficción es la puerta de entrada a la ciencia. O sea, antes de ponerte a estudiar... Yo barro para casa, yo soy física. Entonces, antes de ponerte a estudiar mecánica orbital, no mola más leer space opera y ver Star Trek y cosas de este estilo para que te enamores. Y luego ya, cuando no tengas remedio, ya que te pongan las ecuaciones del movimiento y las integrales, pues esa es un poco la idea. Precisamente, ¿cuál fue tu camino de entrada a la ciencia? ¿Tú qué leías de adolescente, de pequeña, para meterte este venazo que tienes de ahí por la ciencia? Yo creo que soy la generación, y no soy el único caso. Creo que la mayoría de gente que ha hecho ciencias y cosas de estas de mi generación, eso ya luego ya que lo adivinen cuál puede ser, pues somos personas que hemos crecido con Carl Sagan, con Isaac Asimov, con aquellas colecciones que había en los 80 de la revista muy interesante de divulgación, hemos crecido con las Guaya ayer, con una época en la que todavía se soñaba mucho con el futuro, ¿no? Entonces, eso al final como que te va llevando porque quieres saber más y quieres ir más lejos y quieres saber si todos esos sueños se van a cumplir. Y creo que hay mucha gente a la que eso nos movió en su momento. Y luego con el tiempo es que encima me he dado cuenta de que la relación entre ciencia y ciencia ficción es mucho más estrecha de lo que pensamos, pero muchísimo. Ahora hablabas de la figura de un divulgador como por ejemplo Carl Sagan. Carl Sagan que en su momento se le cuestionó un poco su rigor científico por el hecho de que aparecía en la tele y explicaba cosas y lo hacía todo muy accesible a la gente. ¿Tú crees que está reñido la divulgación científica para todos los públicos con ser riguroso? No necesariamente. A ver, hay una frase de Feynman que yo la repito y que te repito siempre, que es ten la mente abierta pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. Últimamente se está poniendo bastante de moda además. Y Sagan sabía tener la mente abierta sin que se le cayera el cerebro al suelo. Lo que pasa es que en los tiempos que vivimos que parece que hay tanto ruido, no digo que... O sea, hay información pero también hay ruido. Muchas veces no sabes distinguirla. Pues muchas veces, mucha gente no puede evitar que se le caiga el cerebro al suelo y confundimos a lo mejor los magufismos, las pseudociencias y tal con la especulación y no tiene nada que ver. O sea, Carl Sagan si tenía que retractarse de alguna de sus locuras se retractaba. Pero sí que es verdad que había gente que le tenía un poquito de tirria, por ejemplo los neurocientíficos, porque se llevó un Pulitzer con un libro de neurociencias. Y era como, por favor, llevamos aquí toda la vida y leían Daniel Pulitzer a este tipo que ni siquiera ha estudiado esto. Y tuvo sus más y sus menos con la Academia de Ciencias estadounidense que no lo querían admitir precisamente por divulgar. A Gisela la conocemos por hablar de temas tan interesantes como la divulgación científica, tal como estamos comentando ahora, a través de un maravilloso canal de Twitch. Una plataforma que, no sé si coincidirás conmigo, Gisela, de que es más famosa quizás para el gran público por contenidos más como gameplays de videojuegos o contenidos muy testosterónicos en muchos casos, grandes streamers y, bueno, un poco vacíos en general. Esa es la crítica que se le hace a la plataforma. Y tú estás ahí metida haciendo divulgación científica y hablando de ciencia ficción. ¿Esto cómo se come? Debemos ser 10 o 12, ¿no te creas? No, hay una pequeña comunidad ya en Twitch que está divulgando a diferentes niveles, ¿no? Como Laura Flores, Big Man y, de hecho, yo creo que cada vez hay más. Además, creo que nos conocemos entre nosotros porque realmente no somos muchos y nos hacemos los raids entre nosotros y cosas de estas. Pero es que me pareció, mira, al final la vida te da unas herramientas o el mundo o la tecnología y tú tienes que ver para qué puedes usarlas. Entonces, ¿podría haberme ido a YouTube o alguna cosa de estas? Sí, pero Twitch tenía una cosa y tiene que a lo mejor no encuentras en otras plataformas como YouTube y es la interacción. Twitch vive mucho de la interacción con el usuario mientras tu canal te lo permita porque yo entiendo que Ibai tiene un chat que es imposible leerlo. Pero eso ya es otro. Pero te permite mucha interacción, te permite responder preguntas en vivo y yo lo veí por ese lado. Cuando empecé, la verdad es que no sabía cómo yo digo, bueno, pues me verá mi madre o algún amigo al que pague. Pero, oye, al final parece que si hay interés, ¿eh? O sea, estamos hablando de... Sí, sí. O sea, a mí tener 200 personas todos los días ahí me parece una barbaridad para estar haciendo ciencia en Twitch. A ver, a mí me parece una barbaridad absoluta. De hecho, si nos explicas un poquito los temas que sueles tratar en tus directos, yo creo que todavía tiene más mérito. Explicaros un poquito qué temas, de qué temas habláis en tu canal. Todavía tiene más mérito. Hablas de cosas súper raras, así que tiene todavía más mérito. A ver, depende del día, pero suelo hablar de ciencia ficción. No en el sentido de comentar una peli, sino de la historia de la ciencia ficción, de las cosas que se crearon, de cómo veía diferentes partes del mundo. A ver, ¿qué hemos hecho últimamente? Bueno, hace poco estuvimos precisamente con un par de streams sobre Calzán. Otras veces hemos hablado, a lo mejor, de cómo la ciencia ficción ve la inteligencia artificial. O, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos hablando hace poco también de cómo era la ciencia ficción en la Segunda Guerra Mundial y las relaciones que había entre escritores, científicos. Y algunas anécdotas chulas también. No sé. Es que al final la ciencia ficción abarca todo. Entonces, cualquier tema que puedas abordar desde la ciencia ficción de la vida humana, pues hemos hablado incluso de religión, de sexo en la ciencia ficción también, de primeros contactos y relacionándolo un poquito con la ciencia. Y luego los jueves sí que hago streams más científicos, que precisamente este jueves, además vamos a hablar de computación cuántica, me lo pidieron el otro día, que está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy. Mucho, mucho. Y bueno, voy cogiendo, pues alguna vez el otro día estuvimos hablando de gravedad cuántica de bucles, otras veces hemos hablado de cosmología, hemos tenido invitados que nos han hablado del James Webb, según, un poquito. Uno de los temas a los que recurres habitualmente es un poco la relación entre la literatura y la ciencia, de cómo se retroalimentan en cierto camino. Es un camino doble, ¿no? Esto de la literatura especulativa, por un lado, y luego la ciencia, por otro, pero es como van en los dos sentidos, ¿no? Fíjate, yo siempre digo, siempre decimos, a ver cómo lo explico, que la cultura parece que es siempre literatura, arte, música, etcétera, ¿no? C.P. Snow dijo hace mucho tiempo que la ciencia también era cultura, o sea, que ser intelectual no solo implicaba saber de artes o de cosas de este estilo, ¿no? Y eso lo llamaron las dos culturas, ¿no? Por un lado, las humanidades, por otro, las ciencias. Pues la ciencia ficción, para mí, es el puente más increíble que tenemos para unir esas dos culturas, o sea, para que las ciencias y las humanidades se encuentren, porque al final, sí, la ciencia ficción te habla de inventos y del futuro y tal, pero siempre desde una perspectiva humana, ¿no? Pero es que puede funcionar al contrario, o sea, puede ser que gente que no se las apañe con el lenguaje de la ciencia, porque a veces es muy enrevesado, se lea una historia de ciencia ficción y pueda aprender algo nuevo también, ¿no? O por lo menos que le despierte un poco la curiosidad. Entonces, a mí me parece una herramienta increíble, que está muy infravalorada por muchos motivos, que ya te digo que hay muchísimas relaciones entre la historia de la ciencia y la de la ciencia ficción, la literatura, o sea, es una cosa flipante cuando te sumerges en ello. Y bueno, pues al final todo lo que hago en redes va un poco enfocado a eso, porque es que además es que me lo creo, o sea, que habrá gente que diga, ahí está, ¿por qué me viene ahora con los martianos? Pero además creo que se podría utilizar mucho más, sobre todo en el mundo que vivimos, que sabes que va todo muy loco, que parece todo distópico, que hay adelantos cada poco, mira la inteligencia artificial, ahora mismo la velocidad que están dando. Tener una herramienta como esa creo que nos puede ayudar a, pues lo voy a decir así un poco a lo loco, nos puede ayudar a no estamparnos contra la realidad, por ejemplo. ¿Tú crees que la ciencia ficción como género, tanto en literatura, como en cine, como en televisión, se ha normalizado y ahora llega a un público mucho más amplio? Es como que ahora hay muchas superproducciones que muchas personas consumen ciencia ficción, que a lo mejor antes, pues mi madre no veía una cosa de ciencia ficción, y ahora de repente hay series que dices, oye, que tiene aquí elementos de ciencia ficción y se lo están aquí tragando con patatas. Pues había mucha gente, fíjate, uno de los primeros editores de ciencia ficción, el editor de Asimov y Clark y todos estos en los años 40, 50, se atrevió a decir que la ciencia ficción, o sea, que la literatura mainstream, o estas historias mainstream, realistas, eran un subgénero de la ciencia ficción, porque al final de qué trata la ciencia ficción, de todo el espacio y de todo el tiempo, y eso engloba también nuestro presente y nuestra realidad, ¿no? Y decía que el mainstream puede aplicarse a pelis o a literatura, era solo un subgénero de la ciencia ficción. Y más adelante llegaría J. G. Ballard, que era de un palo completamente distinto, no escribía cosas ni parecidas a lo que le gustaba a este editor, comentó que la ciencia ficción en realidad iba a ser la literatura del futuro, la que iba a representar realmente la sociedad en la que estábamos a punto de entrar, porque era la que reflexionaba sobre las cuestiones más humanas, sobre el impacto de la tecnología, a la que al final son las historias de lo posible. Y lo posible, pues te imagínate, abarca todo. Ya te digo. Dentro de la amplísima ciencia ficción, que hay muchísimas cosas, se utilizan también muchos palabras. Yo de vez en cuando veo alguno de tus streams y se habla de que si fantasiencia o ciencia ficción dura, blanda, así a medias, space opera, ese tipo de cosas. ¿Tú hacia dónde tiras dentro de estos subgéneros? Yo soy un poco, no sé decir, de purista en algunas cosas, y si ha visto los streams, habrá visto que hacer, digo, ¿pero esto qué es? Entonces, bueno, yo tiendo hacia la ciencia ficción más dura, pero entendida como, yo siempre lo digo, conocimiento ficción. Quiero decir, no tiene por qué englobar solo las ciencias duras, como pueden ser física, matemáticas, ingenierías, cosas así, sino también las ciencias sociales. Pero desde una perspectiva rigurosa. Yo creo que para que la ciencia ficción haga ese papel de puente que te he comentado antes, entre culturas y tal, tiene que ser rigurosa. Y tiene que partir de una base realista y de un análisis realista de la realidad. Y luego ya tú eso lo disfrazas con el decorado que quieras. Entonces, esa es la que a mí realmente me gusta y de la que yo hablo. Y luego cuando hablamos de la fantasciencia, pues serían más bien ese tipo de historias que tienen el decorado, que parecen ciencia ficción. Si digo lo de Star Wars, me matan, ¿no? No, no. Se puede. Aquí hay libertad. Libertad para expresarse. A pesar de que yo soy muy fan de Star Wars, pero todo bien, todo bien. Soy consciente. Yo tengo un Potato Vader ahí detrás y un R2. Y a mí Star Wars me encanta, pero no lo englobo dentro de la ciencia ficción, como tal. Muy bien. Lo englobaré. Porque realmente si tú quitas los sables láser y las naves las cambias por barco, la historia de Luke Skywalker la cuentas igual. Entonces, esa es la distinción que yo hago un poquito, ¿no? Si puedo quitar ese elemento, entre comillas, de ciencia ficción y la historia se puede contar, para mí no lo sería. Y en cambio hay historias que no parecen ciencia ficción para nada, pero que si quitas ese elemento, por pequeñito que sea, no la puedes contar ni de broma, como Cuentos para el Gernón, que es una novela que no tiene nada que ver con el espacio. Entonces, bueno, luego yo creo que al final son etiquetas que cada uno se pone para ubicarse a sí mismo o para vender, simplemente. Pero bueno, en lo de ciencia ficción dura, blanda, sí que hay bastante consenso. Está muy estudiado qué se escribió en cada época y por qué o qué enfoque se le daba. Eso sí está bastante. Y luego ya, pues, si le quieres poner etiquetas, pues, ya digo, la mayor parte de las veces es para vender. Yo me quedo con las clásicas y el resto, pues, gruño un poquito porque es como, pero ¿para qué? ¿Para qué inventamos cosas? No, así esto... Es que al final, ¿sabes lo que pasa? Que ya se hizo todo antes del 2000. Entonces, cualquier etiqueta que pongas después del 2000 dice ¿para qué le pones etiqueta a algo que ya hicimos hace 50, 60, 70 años? Y ya estaba ahí. Entonces, eso es un poco mi movida mental, si lo quieres llamar. Podéis seguir, ya sabéis, a Gisela en su canal a través de Twitch y también ahora tienes, te has montado un Patreon, ¿no? Un micromecenazgo ahí que la gente te puede apoyar para que sigas ahí creando contenidos de divulgación científica y de ciencia ficción, ¿no? Sí, porque había... ¿Sabes que en Twitch los streams se quedan una temporada y luego desaparecen? Dependiendo de... Como mucho creo que se quedan un mes o dos. Pero bueno, había mucha gente que quería recuperar streams después del tiempo. Entonces, los estoy subiendo todos a Patreon y luego, pues, todas estas reflexiones que hago de la vida, el universo y todo lo demás, como yo le llamo, pues también voy a empezar a subirlas ahí. Pongo de vez en cuando algún post. Me han pedido ya que recomiende algunos libros de vez en cuando. Y luego, pues, me habían pedido también leer los relatos que había escrito. No me preguntes por qué. La gente lee cosas raras. Y también los estoy empezando a subir ahí. Así que, bueno... Está muy chulo, claro que sí. Vamos construyendo. Tienes ahí el apoyo de tu comunidad. Ahí es súper bien. Mira, en eso he tenido una suerte porque la verdad es que la gente que se ha juntado alrededor, o sea, esas 200 personas que están todos los días ahí en Twitch, es gente muy positiva, muy constructiva. La verdad es que he alucinado sobre todo al descubrir que había personas que pensaban igual, que también echaban de menos, por ejemplo, visiones optimistas del futuro, que estaban también hartos de toda esta distopía y todo este horror y todo esto que parece que está por todos lados y que esa visión que a mí me parecía rara porque era así un poco... No sé, nunca encontraba gente que le pudiera interesar, pues de repente... Ostras, que somos unos cuantos, ¿no? Sí, sí. Al final los nichos son más grandes de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Bueno, después de lo que estamos hablando, las personas que estén escuchando este programa estarán pensando, seguro que Gisela ve muchas series de ciencia ficción, a ver cuál habrá elegido. Pues vamos a descubrir ¿qué serie ha elegido Gisela? Solo un capítulo más. ¿Un podcast libre de spoilers? ¿O casi? Gisela, a ver, ¿de qué serie vamos a hablar? A mí la última que me flipó bastante... Fíjate que no soy de ver series, soy más de leer y siempre lo digo, soy analógica como el mecanismo anticitera, o sea, es una cosa tremenda. Pero esta en concreto me gustó mucho y es Debs. Debs. Es una rayada interesante. Una rayada interesante. Yo creo que está bien descrita. Una rayada interesante, Debs. ¿Y por qué precisamente has escogido esta serie y no otras? Dentro de las muchas series de ciencia ficción que habrás visto últimamente. A ver, distopías ya me aburren. O sea, es como vamos a morir todos pero ya nos enteramos a la distopía número dos millones que vimos. Entonces ya llega un momento que además soy incapaz de verlas. Ya ha llegado un momento que es como, mira, no puedo seguir viendo futuros horribles. No es que Debs sea una serie muy luminosa, muy positiva, pero bueno, tiene otro encanto. O sea, no va tanto por estos futuros tan plomizos, ¿no? Sí, ahí el rollo Black Mirror ha hecho también mucho. Ha incluido mucho. Por ejemplo. Debs es una serie que podéis ahora mismo ver a través de la plataforma Disney+. Entonces son ocho capítulos entre 45 y 50 minutos. Una cosa muy controlable, muy asequible, ¿no? Sí, sí. Además, la historia se cierra, no se la van a cargar haciendo una segunda temporada, espero, así que todo bien. Esto me gusta, esto me gusta bastante. Y además, es una serie que lleva nombre, nombre y apellidos, concretamente del creador, que es Alex Garland, un director de cine y guionista, que bueno, ya ha hecho varias cosas que a muchas personas les sonará. A mí, principalmente, lo conozco como el autor de un libro, que es The Beach, que luego lo llevó al cine, Danny Boyle, que ya también tenía unas movidas bastante interesantes, ya veías que ahí había cositas, pero luego está haciendo ahí una carrera como director de cine y ahora como showrunner, bastante interesante, ¿no? Tú lo tenías ahí controlado, este Alex Garland. Fíjate, en esto me pillas completamente porque yo nunca sé quién hace qué ni quién es quién. O sea, es como dice, ¿ha visto la última de Nolan? Y yo, ¿cuál es la última de Nolan? ¿Quién es Nolan? O sea, yo voy así por la vida. O sea, es una cosa muy, como esta mujer, ya tengo algunos localizados, ¿sabes? Ya es como ya me van sonando y de repente ya es como te dicen Villeneuve y digo, ah, ese es el de la fotografía bonita. O sea, pero en cine soy una auténtica ignorante absoluta de guionistas y yo creo que en eso sabes tú mucho más. No te preocupes, ya somos dos porque yo lo he tenido que buscar y he dicho, a ver este Alex Garland, este quién es. Y al parecer ha hecho, mira, te voy a decir, una peli que se llamaba Ex Machina que yo creo que está bastante bien y después también es el guionista de 28 días después. Es la película de la peli aquella de zombies, entre otras cosas. Así que ahí tiene el tío, toca el tema friki, lo toca ahí bastante por lo que vemos. Las pelis si las conozco y las he visto, pero si me dices quién las ha hecho, te digo, no tengo ni idea. O sea, en eso... Pero vamos a irnos a Debs, en concreto. Vamos al primer capítulo, si te parece, Gisela, porque la premisa de la serie está ahí, ahí te la mete y ya luego la cosa se va desarrollando y va llevándote por otros caminos a través de los siguientes capítulos. Explícanos un poquito qué pasa en este primer capítulo, cuál es la historia que nos plantea. Bueno, se ve una de estas empresas informáticas tecnológicas de Silicon Valley que no sé si te ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí la primera vez que lo vi que te daba un poco de cringe por ver a la niña aquella y... Totalmente. A ver, a mí me parece una red flag pero de manual el hecho de que tú le pongas el nombre de tu hija muerta a tu empresa y hagas una estatua gigante en medio del parque ahí en honor a ella. Eso ya de entrada mal. Tira para atrás un poquito. Sí que es verdad. Sí, sí. O sea, tiene como el ambiente ese de Dios mío. Aquí hay algo que no está o alguien que no está en sus cabales. Pero bueno, básicamente se ve como uno de los informáticos hace un experimento de simulación de predecir el comportamiento. Es un nematodo, un gusanito de estos. Una simulación informática en la que es capaz de predecir el comportamiento de un bicho, es como un gusano, hasta 30 segundos y luego ya se pierde la sincronización. Lo que nos da a entender es que es un experimento cuántico donde está calculando las variables hasta el nivel atómico de cómo se mueve ese sistema y que es capaz de predecir su comportamiento con cierta antelación. Una vez lo consigue, de momento todo estaba normal. En cuanto ya lo consigue se lo presenta al dueño de la empresa pues lo llevan al departamento súper secreto que se llama DEVS que es donde básicamente tienen un ordenador cuántico pero es como una especie de búnker súper protegido, nadie sabe lo que pasa ahí y una serie de cosas. Pues sí, lo meten ahí en este departamento ultra secreto con unas medidas de seguridad del copón que no le puede explicar nada a nadie, ni siquiera a su pareja que también trabaja en la misma empresa que eso yo no sé si es algo recomendable. Esto de ahí, de tener la pareja en la misma empresa es como que, bueno, no sé, pero la cuestión es que aquí empiezan a pasar cosas porque el programador este es el gay, lo llevan, lo reclutan para DEVS y Lili le desea suerte y dice que no quiere saber nada, que no se pueden hablar porque saben que es un departamento ahí súper ultra secreto, ¿no? Y el gay que se va para allá a DEVS, ven ahí, empiezan a ver este búnker raro en el que hay una serie de gente pues que está trabajando allá, se entiende que hay también otros programadores y programadoras, ¿no? Ahí ultra secreto, todo ahí súper restringido, ¿no? Y ve ahí qué es lo que hay, qué es lo que tienen ahí, qué es ese ordenador cuántico que tienen ahí, qué es lo que hace. Bueno, primero hay mucha gente rara porque si te fijas no hay un solo programador normal en ese sitio, entre el señor mayor... ¿Tú crees que es realista esto? Pues no tengo ni idea porque no suelo relacionarme con, bueno, ni con programadores ni con nadie porque yo trabajo desde casa, o sea que no tengo una vida laboral, pero claro, entre el niño, el señor mayor y la mujer turbia yo no sé. Además que la actriz esa es como desde el momento cero, es como... Sí, es Alison Pill, es una actriz que la conocemos de, ¿cómo se llama? De Star Trek, de la serie de Picard que hacía un personaje ahí también de científica, es como que está un poco encasillada ahí en el rollo ahí científica genia rara con cringe. Sí, la he visto yo últimamente en Hello Tomorrow de Apple TV que es medio ciencia ficción, medio cosa rara y ahí hace de señora casada despechada una cosa así. Hace un papel... Esa serie también tiene... Es que no sé ni dónde colocarla pero bueno. No, el caso es que bueno, aparte de los programadores raros supone que lo que hay en Devs es un ordenador cuántico súper potente pues bueno, que ya es capaz... No sé si sigo. Sí, sí, de hecho, sí, yo creo que en el primer capítulo está bien que expliquemos. A ver, las personas que sois muy sensibles a los spoilers vamos a hacer un anticipo del territorio spoiler pero yo creo que como es el primer capítulo estamos legitimados. Pero en cualquier caso os avisamos de que vamos a avalar un poquito qué es lo que hace este ordenador que es la base de la serie. Después en el territorio spoiler ya explicaremos cosas concretas que pasan después, ¿vale? Pero explícanos ¿para qué sirve? ¿Para qué este hombre, este genio, este desarrollador megalómano ¿para qué ha construido este ordenador cuántico? ¿Para hacer un mundo mejor? Ojalá. Ojalá. No suele pasar. No, básicamente es el mismo experimento que hace Sergué al principio con el gusano de anticiparse pues lo hace este ordenador cuántico pero con el mundo entero. No es capaz de digamos que de aproximarse o de ver o computar los muchos mundos de la interpretación de Everett en este caso. Explícanos un poquito ¿esto tiene una base científica auténtica? O sea, ¿un ordenador súper potente como vendría a ser este ordenador cuántico puede procesar todos los datos para imaginarse todas las variables posibles y predecir el futuro o leer el pasado? ¿Esto tiene base científica? Eso de momento no porque bueno los ordenadores cuánticos existen o sea, eso lo estamos oyendo hablar de ellos no sé por cuántos qubits vamos ya 140 y algo creo se están desarrollando se está buscando la manera de que funcionen aunque ahora mismo pues lo que digo siempre serían como la la máquina de Babbage aquella ¿no? de cálculo antes del primer ordenador del siglo XIX ¿no? están todavía muy empañales lo que puedan llegar a hacer o no sabemos que pueden hacer determinado tipo de tareas que normalmente suele consistir en cálculos en paralelo pero de ahí a interpretar todo el pasado y todo el futuro con lo que juega mucho la serie que creo que es la clave es con que bueno, sabrás que la mecánica cuántica no es una teoría muy fácil de entender que básicamente los físicos dicen calla y calcula o sea, no sabemos sabemos que funciona y sabemos que las cuentas salen bien pero no sabemos que está pasando a nivel fundamental ahí ¿no? entonces con lo que juega mucho la serie es con las interpretaciones las diferentes interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia sobre qué está pasando ahí y una de ellas que es la que más le mola a todo el mundo diría yo es la de los multiversos ¿no? de que cada vez sería algo así simplificando muchísimo que cada vez que tomamos una decisión el universo se bifurca en dos ¿no? entonces lo que haría el ordenador de devs es pues metiéndole las condiciones que tú quieres enseñarte cómo sería cada uno de esos multiversos ¿vale? eso es una interpretación de la mecánica cuántica pero ya digo las interpretaciones son filosofía más que ciencia intentos de explicar qué está pasando entonces creo que a lo largo de la serie salen todas en un momento u otro va planteando todas las y todos los experimentos mentales que se han ido haciendo que luego ya hay que pillarlos o no pillarlos porque están muy bien metidos en la trama pero es lo que me parecía más interesante atreverse a hacer una serie sobre eso que no es tan poco fácil y salir con dignidad de ello para nada para nada en el territorio spoiler desarrollaremos un poquito todas estas cosas que van pasando y estos caminos que se bifurcan como vendría a decir Borges y hacia dónde van pero antes vamos a comentar un poquito cuatro cositas más al final de este primer capítulo básicamente este hombre este ser gay pues descubre la función de este superordenador y bueno se queda ahí todo flipado ve las implicaciones y las posibilidades de aquello pasa algo y resulta que descubren que estaba haciendo una cosa que no vamos a explicar todavía pero que en un rato la comentaremos y bueno pues los propietarios de la empresa deciden que ese hombre pues no se puede ir de ahí y que lamentándolo mucho se lo cargan ahí ipso facto ¿no? vaya tela eso mola ¿no? con bueno es que no sé si es spoiler pero bueno digamos que se lo cargan y a partir de ahí la serie se convierte coge otro camino y entonces vemos las consecuencias ¿no? vemos como su pareja Lily que también es programadora de hecho se dedica si no me equivoco a la criptografía pues descubre que bueno pues que ha muerto y se lo comunican y al parecer vemos como sin saber cómo exactamente y no lo acabamos de entender como este este programador este ser gay vemos como se suicida a través de una cámara cuando hemos visto que no que se lo han cargado entonces aquí empiezan a pasar ya cosas cosas raras ¿no? Sí a Lily le dicen directamente ¿no? que él no aparece creo en en un tiempo y le le comenta que lo han encontrado muerto y que se había suicidado ¿no? y le enseñan las pruebas que es la parte interesante de todo el tema a partir de aquí pues la serie pues va cogiendo otros caminos y vemos seguimos un poquito a este personaje esta protagonista esta Lily Chan que luego pues va a hacer su camino para ver qué ha pasado ahí con su pareja y quiere llegar al fondo de la cuestión y todo esto estas relaciones humanas y todo este este drama porque al final es un movidote todo esto que nos están explicando sirve pues como excusa para hablar de muchísimos temas que a mí ostras me gustaría comentar contigo de entrada el planteamiento de las empresas tecnológicas estas empresas que tienen departamentos ahí secretos y sobre todo esta figura megalómana ¿no? de un visionario ahí que como que tiene una visión y desarrolla una gran empresa multimillonaria que se carga a todos sus competidores y que va a cambiar el mundo con su visión y es un poco loco dejarlo en sus manos ¿tú cómo lo ves esto como representación de la actual situación de las empresas tecnológicas? o sea yo creo que hay mucho de eso y no solo de ahora sino de bueno pues en el momento que Silicon Valley enloqueció hay mucho de esa imagen ¿no? de jugar a ser Dios tú si lees las vidas a lo mejor pues de de todos estos magnates con visiones de futuro pues los Elon Musk los Bezos y y alguno más hay mucho de jugar a ser Dios tienen pues muchos proyectos que uno no sabe muy bien yo que sé pues como los que están haciendo el reloj este de Long Now que están construyendo en medio de una montaña gigante y y todo esto de ver la civilización a miles de años temas de cómo encontramos la inmortalidad ese tema me gusta mucho el de la inmortalidad porque creo que es lo que los millonarios todavía no han conseguido arrebatar quiere decir en lo que no han conseguido diferenciarse ¿no? entonces tienen como mucha ansia por o a través de la tecnología o de la medicina o tal como de encontrar la inmortalidad ya sea a través de la singularidad o o de la genética o entonces yo creo que sí que hay muchos proyectos loquísimos que están ahí que se puede tomar uno más o menos en serio y que también le llegan a preguntarse a cualquiera si yo estuviera en esa posición y de repente me convirtió en un yo los llamo chorrillonarios porque es incontable el dinero que tiene empezaría o sea viene esta excentricidad con el cargo o porque sí que parece que llega un momento en el que de repente empezamos a delirar o empiezan a delirar yo todavía no he llegado a ese momento espero llegar algún día oye a ver si me llueven los millones y puedo empezar a hacer cosas locas pero tiene que ser muchos millones porque si no no se te va la chapa hasta que no te caen los millones pero a cascoporro vaya es una cosa muy loca este personaje es bueno uno de los protagonistas de la serie es este Forrest este genio este multimillonario que ha fundado esta empresa con el nombre de su hija que falleció hace unos años su hija pequeña y bueno aquí vemos el perfil psicológico de este hombre que ya tiene cara de estar regular regular de lo suyo vemos que tiende mucho hacia el egoísmo hacia priorizar su interés personal al de la humanidad incluso hay una escena no sé si te acordarás en que bueno pues el jefe de seguridad le dice oye pues podrías comprarte otra casa podrías comprarte otro coche y podrías pensar en el medio ambiente y el tío lo mira como diciendo el medio ambiente pero y que me estás contando pero el medio ambiente no me interesa para nada yo podría hacer lo que quisiera y me voy a dedicar al medio ambiente y me voy a dedicar a lo que me interesa que en este caso es una cosa muy loca que es como contactar con su hija es un poco rollo lo que hacían con la ouija en aquellos tiempos sí es una ouija tecnológica a lo mejor pero son buenos son estos traumas que yo creo que cambian la vida pero piénsalo realmente si fueras un millonario de este estilo y pasas por un trauma o por algo que no puede mira es que realmente lo que se está enfrentando es a la muerte no la suya pero es a la muerte pero ese es un millonario que lo puede todo en el mundo podrías comprar lo que quisieras podrías cambiar el mundo tiene seguramente más dinero que el producto interior bruto de muchos países y que lo que te pase sea lo único que no puedes comprar o que no puedes cambiar tiene que doler quiero decir por lo menos a tu ego cuando estás en una posición en la que tienes el mundo y te puedes comprar el mundo imagínate la frustración que tienes que sentir cuando te quitan lo único que no puedes sustituir que es la vida de otra persona totalmente al final también esta es otra serie más porque ya me parece que en este podcast ya hemos comentado varias series en el que el elemento del duelo y cómo procesarlo es central pues al final hay muchas ficciones y muchas historias que el duelo la desaparición de un ser querido muy cercano es importantísimo en este caso tanto este Forrest que es el genio que impulsa el ordenador cuántico este para volver a ver a su hija por un lado y luego también impulsa a la protagonista a la programadora a Lily el duelo por la desaparición de su pareja y de saber qué ha pasado e intentar procesar aquello como que no puede aceptar que aquello simplemente ese hombre se ha suicidado y ya está fíjate que son yo siempre lo digo llevamos contando las mismas historias pues desde la antigua Grecia a lo mejor o sea quiero decir los grandes temas humanos han sido grandes temas humanos los disfraces como los disfraces luego pues cambiamos un poco el decorado o las pequeñas circunstancias pero el núcleo sigue ahí el trauma la pérdida yo creo que probablemente no quede nada por contar lo que sí quedan a lo mejor son formas de contarlo y bueno pues al final utilizar esta idea de utilizar la física cuántica o las posibilidades de la ciencia para tratar de trascender a la muerte o al duelo o lo que sea tiene la fuerza de que te lo hace real porque siempre asociamos la ciencia con lo posible entonces no es lo mismo que te digan bueno pues voy a hacer un conjuro para yo qué sé para resucitar a un ser querido o para invocar o para tal que te digan no no es que la ciencia podría conseguir no es exactamente lo que pasa en la serie pero dice no y si la ciencia pudiera o sea es que de repente ya la perspectiva cambia porque entonces ya pasamos a jugar a ser dios entre comillas ya trascendemos a la muerte podemos ya no es ya no es magia ya es posible o sea es yo creo que eso es lo bonito de la ciencia ficción también o sea puede tratar los mismos temas de la fantasía pero los hace posibles y también lo acerco un poquito a la religión en cierto sentido que es un tema que también yo creo que la serie también lo pone mucho en paralelo lo de poner en paralelo lo que es el desarrollo de la ciencia con el desarrollo de una religión y también introduce temas filosóficos estábamos hablando del duelo de la muerte y tal un tema que a mí me interesa mucho de los que plantean al principio de todo como una de las bases de esta historia es el tema del determinismo de las posibilidades y de que en realidad no somos libres del todo sino que al fin somos una concatenación de físicas y de químicas y de ciencia al final que nos obliga a llegar hasta el punto en el que estamos tú como lo ves este posicionamiento que nos plantean es que esa es la gracia de la física cuántica o sea las ecuaciones de la física cuántica no son deterministas o sea cuando tú las calculas sí te van a dar un resultado pero hasta que tú no haces el cálculo no sabes lo que está pasando ahí entonces la cuántica juega con probabilidades que eso es lo que le cabreaba tanto a Einstein Dios no juega los dados y entonces parte de esa base del principio de indeterminación que a ver había un editor de ciencia ficción que decía que la buena ciencia ficción era la que sabía jugar en el límite de lo que sabemos y eso es lo que hace esta serie juega en el límite de lo que sabemos que es bueno pero qué pasa con esas probabilidades cómo que hay una probabilidad de que esta partícula esté en el estado A o en el estado B o sea qué me estás contando tiene hay una de esto se han comido la cabeza los físicos muchísimo entonces lo lleva entonces lo lleva al extremo y dice bueno pues como no sé lo que pasa realmente voy a especular en ese límite de qué pasa detrás de la función de onda esto se le ha dado muchas vueltas además yo creo que hay bastantes historias que tratan un poco de lo mismo de hecho las magufadas cuánticas se suelen basar en esto pero creo que aquí no hay lo que te decía antes no hay factor cerebro al suelo pero es un poco jugar en ese límite de bueno pues si la cuántica es probabilística eso implica que yo tengo un libre albedrío porque no todas las variables están determinadas o está pasando algo por detrás detrás de la función de antes de hacer los cálculos que a lo mejor yo me estoy perdiendo esas son las grandes preguntas y es lo que va intentando contestar porque además no utiliza una sola interpretación a lo largo de la serie va utilizando varias y bueno va poniendo trampas ahí no digo nada va cambiando de direcciones en ese sentido también introduce evidentemente pues también tienen los términos de moral y de que está bien y que está mal y al final pues el propio Forrest antes de matar al programador a ser gay le mete toda una chapa de que bueno que no pasa nada que no es cuestión de culpa nadie tiene culpa de nada porque hemos llegado hasta el momento este en el que estamos haciendo esto no porque queramos o hayamos elegido hacer esto sino porque mira eso es un cúmulo de circunstancias que nos ha llevado hasta aquí de manera que te voy a matar porque está todo determinado entonces también ahí plantea temas morales bastante chungos ¿no? claro el tema es mira había gente que pensaba que lo que pasaba con la física cuántica esto estaba descartado ¿vale? lo demostró luego John Bell pero hay gente que pensaba que lo que realmente sucedía cuando medíamos una partícula del estado tal era que no teníamos toda la información que había unas variables ahí que algún día tal vez llegáramos a encontrar o no o que tenía que ver con los instrumentos de medida que utilizábamos pero que había algo que en el momento que lo supiéramos pues entenderíamos que estaba pasando realmente ¿no? que no era que la física cuántica fuera probabilística porque eso era tú imagínate en aquella época hace 100 años que no era que fuera probabilística sino que no teníamos toda la información que es un poco lo que plantea Forrest ¿no? de bueno es que esto ya está hecho de antemano yo creo que defendía un poco esa teoría de variables ocultas y luego luego se ha demostrado que no que es probabilística sí o sí pero juega con eso por un lado pero luego si te fijas hay otros personajes que utilizan la visión de los muchos mundos y que piensan que la interpretación esa no es la correcta sino que el universo se va bifurcando en diferentes ramas cada uno va aportando su visión pues eso es lo que iremos viendo a través de los siguientes capítulos pero yo creo que como esta serie es tan dada a los spoilers yo creo que es un momento para que entremos en el territorio spoiler ahora sí Gisela ya estamos dentro del territorio spoiler ¿te sientes distinta? estamos en un multiverso también distinto paralelo un poco sí un poco sí me siento como como Lily y Forest en el último capítulo ay madre bueno ya llegaremos al último capítulo bueno yo como te he comentado antes yo me he visto tres capítulos de esta serie de manera que he visto unas cuantas de estos caminos que se bizurcan pero no he llegado hasta el final del laberinto de manera que yo asumo que me voy a comer aquí unos cuantos spoilers de manera que vamos a ir viendo qué pasa pero enseguida esta serie como bien ibas planteando vamos viendo que desarrolla las ideas del primer capítulo y nos ofrece como visiones desde diferentes puntos de vista y va ampliando cosas que están pasando es como una matrioska dentro de una matrioska dentro de otra matrioska ¿qué es lo que cómo se va desarrollando la serie? no, al final bueno vamos descubriendo por ejemplo que Deb sí te puede enseñar la línea temporal pero que está terminantemente prohibido usarla para ver el futuro entonces lo que estamos viendo casi todo el tiempo es que se buscan las variables que reconstruyen el pasado intentan ir al momento de la crucifixión de Cristo y todo esto entonces bueno en un momento dado en uno de los capítulos ya sí que la utilizan para adelantar el futuro hacia el mitad de la serie y se descubre en una proyección que Lily va a morir en dos días no saben lo que va a pasar pero morirá en dos días y que después de ese día por lo visto ya no se ve nada más en la máquina todo esto lo vemos a través de una representación que es muy chula que son como unos una especie de magma de píxeles que se ve en la pantalla y se van intuyendo ahí como unas imágenes con una estética muy chula muy cuidada muy hipnótica sí de hecho el ordenador cuántico que se ve tienen más o menos esa pinta a ver lo que pasa que los que están en realidad están metidos como a ver ahí te lo ponen como para que veas el procesador la columna esta donde se supone que están los cubits pero normalmente están encerrados en helio y a muy bajas temperaturas entonces bueno no te van a poner la bombona de helio alrededor porque no quedaría igual de guay para la serie pero en principio tienen esa perspectiva y bueno pues el problema viene cuando eso cuando la utilizan para mirar el futuro y ven que Lily va a morir decías que precisamente también la serie a lo largo de los capítulos también nos sirven un poco para plantear de forma narrativa como los diferentes las diferentes teorías o los diferentes enfoques de todo el tema este cuántico cómo se mete esto dentro de una historia y que no sea un rollo que nos sirva para avanzar la historia cada uno tiene como su visión y ellos van programando la máquina en función a la interpretación de la cuántica que tienen entonces ellos lo que están hablando ellos están utilizando la onda piloto de De Broglieb bueno se da igual que es una teoría determinista en la que pueden determinar la línea temporal pero como tú dices siempre se ve como con mucho ruido y no se ve claro pero bueno más o menos si lo pueden ver en un momento dado de la serie el niño que está el niño super genio aplica la interpretación de los muchos mundos de Everett que es la de las bifurcaciones y consigue acabar con pues con el ruido y ahí de repente se enfoca ahí la imagen es como que le da como el wifi el UHF aquel canal que le dabas la vuelta a la ruedita y al final acababas ahí enfocando sí lo que ellos plantean es que cuanto más lejos del momento presente miras más ruido hay porque la indeterminación se va acumulando o sea tú tú puedes ir proyectando yo creo que al final igual que el gusano conseguían predecir 30 segundos pues aquí lo que van diciendo es que la indeterminación se va sumando entonces cuanto más lejos miras más ruido tienes pero bueno ¿cómo se llamaba el chaval? ¿Lindon era el mayor? ¿Lindon era el niño? Sí pues por lo visto cuando aplica esta interpretación ya le salen las imágenes claras pero a Forrest no le gusta porque dice que no es exactamente claro porque si no es determinista la imagen quiero decir no estás recuperando a tu hija estás recuperando a tu hija de un universo paralelo y esa no es su hija claro ya no es su hija en raya la máxima estamos entrando ya ahí como vemos en las películas de Marvel hay los multiversos de si es tu hija si no es tu hija si el típico supervillano que está viendo ahí si va a salvar a su hija o es la de otro multiverso claro el argumento al final es bueno pero si lo varías muy poquito vas a tener pues prácticamente el mismo universo ¿qué diferencia hay? más temas que vamos encontrando a medida que vamos desarrollando porque también está toda la historia del pasado de de ser gay que resulta que bueno tenemos ahí uno de los elementos clásicos de la de la guerra fría que dices vaya argumentos también de hace de hace 50 años resulta que ser gay es un espía o como mínimo parece que es una especie de espía al servicio del gobierno ruso que está espiando ahí la tecnología americana ¿no? sí sí luego se ve ahí que va saliendo eso sale hacia el principio ¿no? con el reloj y robando los datos y que precisamente le pillan por eso o sea porque lo han visto en devs que él iba a ir a devs y que iba a robar datos y por eso cuando sale le está esperando el otro fuera porque ya sabían que iba y lo que tú dices no dice ya sabía que esto iba a pasar así tenía que ser de esta manera para al final llegar al futuro que tú quieres otra de las cosas precisamente alrededor de este de este espionaje industrial de parte de gobiernos extranjeros de tecnología enemiga en este sentido es también el tema de la intervención de los gobiernos en las empresas de tecnología ahora mismo en un mundo capitalista como el que vivimos que al final lideran en la parte pues económica empresas de tecnología pero los gobiernos en cierta manera también intervienen ya al menos en el capítulo porque yo ando ya he visto que ya entra una senadora por ahí y ya empieza a hacer preguntas sobre devs quieren controlar qué está haciendo este hombre exactamente me va a servir a mí para la defensa de Estados Unidos no me va a servir ¿tú crees que esto también está dentro de lo que sería el realismo de cómo funcionan las empresas tecnológicas están ahí en comunicación con los gobiernos ahí constante ¿cómo lo ves? Hombre piensa por ejemplo en DARPA ¿no? que al final tiene acuerdos con universidades y en su momento con Stanford y cosas así y muchas de las tecnologías modernas han salido de proyectos militares entonces yo creo no sé hasta qué punto el gobierno se puede meter en este tipo de empresas pero esas colaboraciones existen y el gobierno contrata a estas empresas para muchos de sus proyectos en principio entonces ya Dios es que yo creo que además al final gran parte del desarrollo tecnológico ha sido militar sobre todo a nivel de ordenadores aviación internet incluso ahora estamos el mundo de la robótica ahí tienes a Atlas dando volteretas y haciendo parkour ¿no? es un prototipo de robot militar te lo han puesto simpático porque a lo mejor si te lo ponen en modo asesino en serie no mola tanto pero pero creo que están muy relacionadas luego ya no sé hasta qué punto los gobiernos intervienen porque yo lo que he hecho de menos es más intervención en la inteligencia artificial ahora mismo la regulación de la inteligencia artificial es uno de los temas también clave de las últimas semanas meses y los próximos años que yo creo que vamos a escuchar mucho hablar de ello también se habla también un poquito de inteligencia artificial en esta serie también de seguridad ciberseguridad y criptación hay muchos temas ahí que nos conectan con el mundo actual nos pintan un mundo que podría ser un mundo prácticamente real el actual el nuestro si yo creo que en muchas de esas cosas completamente además está hablando de una tecnología que a lo mejor no tenemos ahora pero precisamente nos tenemos que adelantar a eso a tecnologías que todavía no tenemos pero que pueden tener un impacto social muy grande pero bueno en principio pues esta computación cuántica hiper avanzada no nos la vamos a encontrar mañana lo siento por todo el mundo esperando pero y si tuviéramos algo así es también lo que te dice cómo lo vamos a afrontar y ya te digo no hace falta que sea computadora computación cuántica pero es que además lo estamos viendo ahora con la inteligencia artificial muchísimo por eso me gusta el ejemplo que es una tecnología con toda probabilidad disruptiva que puede suponer un antes y un después en muchos aspectos sociales pues este tipo de anticipaciones nos ayudan a entenderlo entonces no hace falta que sea computación cuántica es que puede ser cualquier cosa que pueda dar a lo mejor a una persona más poder del que puede controlar pues claro con devs y con esta máquina que es capaz de mirar hacia el pasado y hacia el futuro qué harías con eso pues bueno a lo mejor la inteligencia artificial no mira hacia el futuro eso está por verse porque luego habrá que ver qué tal aprenden de los datos y las tendencias con el Big Data pero pero es un poco eso y también otra cosa lo que tú dices tenemos a un a un emprendedor de estos informático loco con demasiado poder que es lo que nos realmente es la persona adecuada para gestionar esto porque estamos hablando de un tío que está muy mal de lo suyo también en cualquier caso es lo que tú lo que tú decías que la ciencia ficción nos sirve muchísimo para facilitar estos debates al común de los mortales y que entendamos por dónde por dónde va la cosa y que también habrá un poco caminos como por ejemplo eso que el debate de que el debate moral y ético no puede ir disociado de lo que es el desarrollo tecnológico no puede ir la guía por un lado y por otro lado pues las leyes y las leyes laborales y las leyes sociales y la justicia social como que no podemos dejar que se separe demasiado sí piensa en lo que decía Simov no se trata de predecir el coche sino el atasco si alguien me va a decir que lo dijo Frederick Paul no Frederick Paul citaba Simov es que esto ya me lo sé bueno se trata de predecir los atascos no o sea el ordenador cuántico pues bueno si está bien y si no también de lo que se trata es de tener una metáfora para contar las repercusiones que puede tener cualquier tipo de tecnología y tratar de anticiparse a eso porque es de verdad lo que nos cambia mira internet si no no internet se creó como ese medio de información donde educativo donde todo el mundo aprendería y tal y lo utilizamos para hacer bailes en tiktok y para ver memes de gatitos eso ¿quién predijo eso? porque creo que tiene mucho que ver con cómo está la sociedad ahora mismo o las redes sociales ¿quién predijo que serían así? o el impacto que iban a tener y el clásico la clásica canción aquella de que the internet is for porn efectivamente la internet la piensas para hacer un desarrollo de la humanidad y acaba usándose principalmente para el porno de hecho en esta serie también le buscan la aplicación del porno a este super ordenador cuántico para ver el futuro y el pasado ¿qué es lo primero que se van a hacer ahí los desarrolladores concretamente al personaje Stuart? pues a ver un momento de sexo de Marilyn Monroe con no sé qué otro personaje histórico en plan de bueno pues le vamos a buscar ahí entonces madre mía realmente pues a lo mejor sí a lo mejor las posibilidades infinitas y acabamos yendo a lo básico no no y además que hay que tenerlo en cuenta porque al final eso es lo que mueve la sociedad quiero decir las redes sociales por ejemplo han tenido un impacto a nivel de relaciones personales y de la manera en la que pues eso nos relacionamos unos con otros ahora incluso las relaciones de pareja o sea han tenido un impacto bestial ahora es muy raro yo creo que la gente se conozca en una discoteca no lo sé porque ya me pasó la edad pero tomando un café o ahora te vas a Tinder ¿sabes? no ha cambiado muchísimo cosas muy cotidianas y muchas veces eso es lo que se nos olvida que eso también está ahí que una cosa es el deseo que tengamos de para qué puede servir la tecnología y luego es para qué se usa que puede ser para cosas súper random como lo que como lo que has dicho o para pues eso o los memes de gatitos o realmente cuánta gente utiliza internet solo para formarse para ver contenido educativo yo creo que el 90% de lo que vemos son chorradas y además las buscamos o sea las buscamos activamente y le damos likes y a tope con ello otro tema que también quería comentar contigo a ver qué tal qué tal lo ves es el tema de la representación de las mujeres en el ámbito científico en esta serie hay series que están bueno pues hay que tienen más diversidad menos en este caso ahí es un buen ejemplo de una serie que en la que se ven pues equipos muy diversos y que hay muchas mujeres protagonistas que tienen el papel de profesionales dentro de un ámbito tecnológico como la ves desde este punto de vista además lo bueno es que no te chirría nada o sea porque yo creo que esa diversidad está ahí ya o sea y además no solo ves mujeres sino mucha multiculturalidad y es verdad que en Silicon Valley y en esas empresas hay a lo mejor un montón de gente de China de India yo creo que ya es un ambiente de por sí muy rico en ese sentido no sé yo lo percibí como ah bueno pues lo normal o sea es que eso tiene además yo creo que te metes en LinkedIn y lo que vas a ver es eso vas a ver que los trabajadores de una empresa son de lo o bueno fíjate cuando aquí el hombrecillo este de la crisis de los 50 compró Twitter es que yo lo siento pero está en la crisis de los 50 salían las fotos y tú mira el equipo que había en Twitter por ejemplo eso está cambiando a marchas forzadas me parece que desde que ha llegado el meloncio bueno aparte pero hay otra parte que creo que no ha llegado a ese capítulo todavía y es que está muy bien representado el pagafantismo ¿te refieres a la expareja de Lili? a la expareja de Lili bueno expliquemos esto porque es bastante sí que el concepto de pagafantismo es un concepto que a mí no me entusiasma pero que en este caso sí que es verdad que Jamie lo representa muy bien porque efectivamente Lili tiene sospechas de que bueno de que le ha pasado lo que le ha pasado a su pareja a Sergey que ha muerto ha pasado algo raro y de hecho tiene el teléfono móvil tiene el iPhone sí y restaura la sesión del iPhone de Sergey y ve que ahí hay una cosa rara hay una aplicación y dice ay madre yo quiero entrar aquí porque aquí me está escondiendo algo Sergey necesito un hacker y a quién se va a buscar a quién es el hacker que tiene más cerca pues a su expareja claro casi madre mía tú tú cómo lo ves esto a mí realmente me genera unas dudas de dónde vas a este pobre chaval que lo tienes ahí qué vas a abrirle ahí a que hackee el teléfono de tu ex novio muerto esto es tremendo y aparte es que ella se había portado mal con él porque la había dejado tirado por ser gay o sea quiero decir que y no le había hablado en dos años o sea no le dice nada en dos años y de repente aparece oye por cierto ¿me puedes hackear este teléfono de mi novio muerto? era un personaje con el que yo empatizaba un montón de pero pobrecito pero qué mala pécora claro porque el pobre encima le dice que sí a todo y por favor no puede ser a nivel de personajes algún otro personaje hablabas antes del personaje de Katy esta trabajadora de Debs de interior que tenía una parte también muy inquietante yo no he llegado más allá del tercer capítulo pero veo que tiene ahí una cosa turbia y oscura ¿hacia dónde va el personaje este de Katy? yo ni confirmo ni desmiento que tenga un lío con el jefe pero bueno eso no le veo nada de tubio más allá de y tampoco ni confirmo ni desmiento que mate a Lyndon un poquito turbia así es además tiene una escena muy interesante porque bueno sabes que tiene como varios flashbacks del pasado la serie y hay uno de ellos en el que antes de que creo que es cuando la van a reclutar para la empresa para Debs porque era una estudiante como súper brillante y tal está como en una conferencia donde una profesora está hablando pues eso de las interpretaciones de la mecánica cuántica y ¿cómo se llamaba? Katy Katy está entre el público y cuestiona a la profesora y luego lo presentan como que fue una especie de prueba para ver cómo interpretaba ella la mecánica cuántica para ver si la reclutaban o no se ve entre el público también al señor tarado yo les pongo todos nombres random estupendo y pues sale en la charla que esa charla está muy bien porque bueno de alguna manera ya te pone en contexto la serie porque ya le pone nombre a todo todo lo que tú has estado viendo de interpretaciones que te lo han mostrado a través de la historia ahí te las explican en unos minutillos y luego cuando sale de la charla se ve como su vida como el personaje se bifurca como sale ves como los varios el multiverso a la vez ahora sale por aquí o tuerce por aquí o se encuentra con no sé quién y ves todas las posibilidades juntas del personaje de Katie cuando sale cuando sale en ese momento y la interpretación de los muchos mundos luego es la que es determinante pues eso para poder llegar a los objetivos que planteaban con Debs y poder ver las imágenes bien y bueno es la que utiliza Katie para cargarse a Lindon con hay un pues un experimento mental que se llama el suicidio cuántico ¿vale? que dice bueno consiste que tú tienes una pistola que se acciona a través de un mecanismo cuántico ¿no? el decamiento de un átomo o algo así cuando la partícula decae la pistola se dispara tú en teoría estás delante no intentéis esto en casa entonces lo que lo que se plantea es que si la interpretación de los muchos mundos de Everett es correcta la pistola nunca se va a disparar porque en el momento que se disparara te mataría y entonces tú ya no estarías en esa rama del universo entonces siempre tienes que estar en para que tú existas tu rama del universo tiene que existir entonces no podría matarte la pistola y ese experimento no lo comenta así pero es el que utiliza Katie con Lindon le dice bueno tú crees realmente en la porque Lindon está seguro de que la interpretación correcta es la de Everett y es la que tienen que usar con Devs y tal y Katie le plantea en un momento bueno pues si tan seguro estás pues sabrás que si te tiras por no es una presa están como en una presa y te tiras por un barranco no es un barranco pero es como una presa y sabes que si te tiras de alguna manera te salvarás y se tira esto esto es madres y padres que estáis escuchando este podcast ya sabéis que esto vuestros hijos eso yo pues si se tira por la ventana fulanito no lo tienes que hacer tú pues esto también Lindon tendrías que haberte lo aplicado esto que te tiras ahí por los sitios no además es una escena porque lo van explicando entonces dice bueno pues si tu interpretación es que es manipuladora la señora pero le va a contar dice bueno pues si tú crees tanto en esta interpretación y tal pues sabrás que si te tiras por aquí pasará algo que impedirá que te mueras o que te mates o tal y claro desde el punto de vista de esa interpretación si tiene sentido otra cosa que me gusta mucho de la serie es la atmósfera que genera el pues el director desde la la música el ambiente sonoro las imágenes el montaje el ritmo es realmente un fluir tiene un ritmo muy interesante a diferencia de muchas series de estas de ciencia ficción pues más en la onda de perdidos que cada capítulo acaba ahí como en un gran cliffhanger de estos que te deja ahí es como que tiene un ritmo ostras muy hipnótico realmente a mí me está me está pillando muy fuerte no a mí la la estética me encanta además porque creo que es tan importante como el resto ya os dije antes que me encantaba Villeneuve yo a mí me ponen una peli de Villeneuve que sea horrible y me gusta solo por le quito el sonido y perfecto y en este caso lo mismo al final te crea esa atmósfera un poco opresiva sin llegar a ser asfixiante pero de yo creo de es que fíjate además ahora que lo acabas de mencionar acabo de caer en una cosa es como la la atmósfera de la indeterminación propia estás ahí como que nunca sabes dónde que es precisamente lo que hace la física cuántica es como no eres capaz de precisar exactamente ni dónde estás ni qué pasa ni hacia te tiene todo el rato como en bueno y ahora qué pues mira a lo mejor está hecho hasta propósito pero sí me da esa impresión como de estar en el aire o sea la impresión de qué va a pasar ahora y también en cuanto a todo lo que se está haciendo porque luego cada personaje tiene sus motivos para lo que hace y realmente no puedes culpar a ninguno no puedes culpar al que se le ha muerto la hija no puedes culpar al chaval que yo creo que es el más idealista el que de verdad ve las posibilidades de lo maravilloso que se puede hacer con él tiene la parte a lo mejor más no sé si pragmática o no sé cómo decirte más fría que puede ser la de Katie luego está el hombrecillo este mayor Stuart sí que al final se convierte en un personaje interesante también pero sí luego cada uno tiene una explicación racional para todo lo que pasa entonces es como todas las posibilidades al mismo tiempo y todo sucediendo a la vez y quién tiene razón y dónde va a acabar esto no sé y bueno ya que estamos ya aquí destripando a diestro y siniestro explícanos Gisela cómo acaba la serie cómo cierra y danos tu opinión si para ti cierra bien cierra mal o cómo lo ves mueren todos en serio no todos no pero efectivamente Lily muere como se pre... esto no es spoiler porque bueno te lo van a decir tarde o temprano lo van a ver en devs lo que pasa que en devs no te terminan de contar cómo mueren sí que hay un momento que ya ve que va a ir a devs y que se va a colar en devs y de hecho no va a tener problemas para entrar y al final bueno pues muere Lily y muere y muere Foster ahora bien no del todo ay 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 no del todo lo que decías antes tú crees que da para una segunda temporada o ya está bien cerrado esto para que no haya lugar de posibilidades de segundas temporadas yo la dejaría así o sea no hay necesidad o sea esto de alargar por alargar yo no sé qué éxito tuvo esta serie pero bueno ya os digo no terminan muriendo del todo porque acaban en una simulación ay madre bueno esto es mejor verlo cómo lo integran porque si no suena como muy loco pero bueno sí básicamente acaban viviendo en devs ellos dos o sea existe por un lado el mundo real donde se queda Katie se queda como guardiana de estos dos y ellos pues se van a vivir a devs en una simulación para ellos no hay diferencia y lo bueno buena noticia para los pagafantas y los ex despechados del mundo al final se quedan con la chica aunque sea en la simulación bueno no sé no sé yo si eso y postes con la hija eso sí madre mía bueno al menos ahí pero bueno es interesante al final qué diferencia hay si tú crees que es real cómo sabes que no es real pues ya veis que esta serie devs plantea un montón de temas muchos de ellos con orígenes científicos pero que son morales y dramáticos y que es una historia que al final que engancha y que es un seriote bastante importante la podéis ver íntegramente en Disney Plus ahora mismo son ocho capítulos de no llega a una hora de 45-50 minutos cada uno y se ve yo creo bastante rápido yo la acabo de empezar y yo creo que esta semana yo ya la remato antes de que se publique este podcast yo creo que ya me la he terminado Gisela ¿qué te parece si antes de terminar el programa hacemos un repaso de las series que has estado viendo en las últimas semanas o qué serie estás siguiendo ahora mismo? A ver pues estoy hace poco me terminé Hello Tomorrow que a mí me gustó mucho porque a mí me encanta todo el retrofuturismo y esa visión del futuro de los años 50 y tal entonces es una serie que yo creo que la pobre pasará sin pena ni gloria y no le harán segunda temporada pero me gustó mucho por las imágenes que presentaba que me encanta ese mundo aunque era como un retrofuturismo decadente pero a mí me encantaba ver a los robotitos y tal y el protagonista que es un súper optimista de la vida es un comercial encima pero que a mí no me caen muy bien los comerciales pero me molaba como el más bien el decorado o sea realmente la serie no creo que sea la serie del año pero yo le cogí cariño luego he estado con el problema de los tres cuerpos que la tengo a media no sé si has leído la trilogía de los tres cuerpos decís no lo he leído pero es un bueno es uno de esos libros ahí que todo el mundo habla como la ciencia ficción contemporánea pues de referencia ¿no? sí es como recuperar aquella época de los 50 ¿no? actualizando actualizando y bueno luego eso tiene un montón la ciencia ficción china ahora mismo tiene ahí una razón de ser pero pues han hecho han sacado ya la serie china y bueno pues empecé a verla y me está sorprendiendo mucho ¿como adaptación? ¿te ha gustado? sí, sí sí, sí además que es como muy precisa y ya digo que China está haciendo cosas interesantes ya no es yo que sé aquellas películas de Kung Fu extrañas ya estamos hablando de no sé sí, sí son mucha gente y tienen una industria cinematográfica bastante amplia al final el cine chino no es aquello de solo pelis de Kung Fu hay un mogollón de cosas no bueno y qué más ya había empezado que me está molando todavía llevo dos o tres capítulos había empezado con Sisypho en Netflix creo que estaba que era una serie coreana de lo mismo de otra especie de magnate tecnológico coreano en este caso y me está llamando mucho la atención este tipo de series ya no anglosajonas es que lo anglosajón me da la impresión de que ha atendido mucho al piu piu y a los efectos y se ha olvidado mucho de los guiones me da la impresión y estas series que están viniendo de China de Corea y tal es todo lo contrario o sea me da la impresión de que el guión está mucho más trabajado son mucho más pausadas a mí me gusta más a ver si a alguien le mola más lo otro pues evidentemente esto le va a parecer un aburrimiento pero me da que están como más pensadas las historias van más tranquilas más de pararse a pensar que es así lo que más me gusta a mí ahora mismo pues no está nada mal estas tres propuestas hay en la línea de ciencia ficción ¿hay alguna serie así que sea en plan placer de culpable cuando dices para desconectar que no tenga nada que ver con la ciencia ficción que te mole Gisela a ver la que me mola mucho es la de la señora Maisel esta cuando sale la verdad es que me lo paso bomba y luego realmente es que cuando a veces te pones algo de fondo sabes que no estás ni mirando que simplemente por lo que hago es ponerme la nueva generación de Star Trek ah claro porque eso no es ciencia ficción eso no es ciencia ficción ¿no? sí pero me lo pongo como de fondo o sea realmente para sacarme a mí de la ciencia ficción es complicado ya veo ya series que no sean de ciencia ficción que haya visto yo últimamente es que como veo muy poquita tele pues claro cuando me siento ah bueno no te he mencionado Fundación que oye se ha llegado muchas críticas pero a mí me ha encantado porque dicen que no se parece a las novelas bueno pero a veces no se parece a las novelas pero eso no quiere decir que sea un horror a mí me gusta mucho es que a ver las adaptaciones a cada formato audiovisual hay que hacer una adaptación no es una réplica de lo mismo no es un libro hecho serie al final hay que adaptar eso está clarísimo no de hecho la trama que más me gusta es la del emperador que pensaba que iba a ser porque eso se lo han inventado completamente y o sea pues la trama de los emperadores es la que más está resultando más pero bueno o sea que no sea de ciencia ficción yo que sé bueno Miss Maisel Miss Maisel bueno no es ciencia ficción no esa mola está muy bien bueno ya veis que podríamos pasarnos horas y horas hablando con Gisela de series solo de ciencia ficción podríamos ahí pero bueno por hoy lo vamos lo vamos a ir dejando no dejéis de seguirla en sus directos en Twitch y si os podéis ahí darle una suscripción de estas ahí con Prime o pagando ahí lo que sea ahí en su Patreon también pues la suscribís ahí para que siga ahí haciendo contenido tan chulo como el que hace y tanta divulgación sobre ciencia y sobre ciencia ficción muchísimas gracias por haber venido al programa Gisela nada a ti espero que que bueno no haberte hecho demasiado spoiler ya te faltan 5 o 6 capítulos yo no tengo problema yo mi cerebro no es nada cuántico o sea que yo borro enseguida hago un wiping ya no me acuerdo de lo que hemos hablado hace media hora así que la veré la veré no yo creo que está chula acabas con un poquito de crisis existencial pero yo creo que la serie plantea preguntas también te digo una cosa yo la he visto con amigos y ellos han visto devs y se quedaban como pues si mola pero cuando eres físico la ves de otra manera yo creo porque vas ahí localizando experimentos y cosas pero creo que igualmente si me hace la pena en cualquier caso yo no soy físico llevo 3 capítulos y estoy muy enganchado de manera que si yo que no tengo ni idea de física lo estoy disfrutando seguro que las personas que les gusten las historias ahí con un fondo científico pero también dramáticas y con unos personajes ahí súper potentes y conflictos interesantes les va a gustar esta devs lo dicho muchas gracias Gisela y ya te traeré para hablar de alguna otra serie de ciencia ficción nada tú avisa y vamos haciendo cosillas pues ya sabéis si os ha gustado este programa le dais al me gusta os suscribís escucháis todos los programas anteriores que ya son 10 ya este es el décimo capítulo y nos seguís por las redes sociales y nos compartís sobre todo qué series estáis viendo y qué series os gustaría que hablásemos en los próximos programas y ya me buscaré yo a alguien para hablar de ella y ya sabéis nos vemos en el próximo programa de solo un capítulo más Selling your car de Carvana is as easy as as easy as pie sure all you have to do is enter your license plate or bin as easy as a stroll in the park ok then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds as easy as singing why not schedule a pickup or drop off and Carvana will pay you that amount right on the spot as easy as playing guitar actually I find that kind of difficult but selling your car to Carvana is as easy as can be visit Carvana.com or download the app to get an instant offer today